Gracias por asistir a esta rueda de prensa que convocamos desde el organismo autónomo a actividades musicales. Nosotros llevamos, con esta es la quinta edición, que llevamos haciendo la actividad de Conoce la ópera. Conoce la ópera, vive la ópera. En este caso, en la mesa me acompaña Celso Alvelo. Creo que no necesita muchas presentaciones, después le podrán hacer todas las preguntas que ustedes estimen oportunas. Me acompaña Nacho Almenar, de Burka Teatro, Natividad, Natalia, de Caja Canarias y de la Fundación. Y Tati, de Amigos del Teatro Leal. Digamos que la impulsora de este proyecto ha sido la Asociación de Amigos del Teatro Leal. Ellos, a través de su presidenta, estaban intentando llevar a cabo esta actividad desde hacía tiempo. Y, bueno, ha sido en el anterior mandato posible llevar a cabo esa actividad, poniéndonos de acuerdo distintas administraciones, distintas entidades. Y es la forma en la que mejor se puede trabajar para llevar a cabo este tipo de acciones. Yo creo que lo dirá ella cuando intervenga, pero el cariño con el que ella y la asociación pone a este tipo de cosas, era importante sacarla para adelante. Estábamos hablando de la formación de alumnos, tanto en Bellas Artes como teatro, como canto. Y darle la formación a estos jóvenes dentro de un recinto como es el Teatro Leal. Ir contando, a medida en que han ido pasando las ediciones, con artistas de la altura, tanto de Celso como de Raquel. Raquel Longendio, a la que tenemos que disculpar porque quería estar en esta rueda de prensa, pero no ha sido posible. A nuestros chicos y a nuestras chicas los motiva para llevar a cabo esa ilusión, por esa profesión con la que ellos piensan desarrollar su vida. Se lleva a cabo todo tipo de detalle de esta ópera. Ellos forman parte de la elaboración de los atresos, forman parte de la práctica con la que vienen trabajando desde hace una semana para poner a cabo en escena esa ópera y ellos conocen, son conocedores de todo el entramado que hay que conocer a la hora de salir a un escenario y dar el espectáculo con los entresijos que tienen por detrás. Eso a nosotros nos parecía lo suficientemente importante y potente como para apoyar a esta iniciativa. Espero que podamos seguir disfrutando de este tipo de cosas durante muchísimo más tiempo porque, bueno, aparte de poder estar sentados en un teatro como es el Teatro Leal, estamos dando una formación a nuestros chicos que yo creo que es lo que le corresponde a una administración, es lo que le corresponde a una institución como el Ayuntamiento y dar las gracias, por supuesto, a todos los que forman parte de este proceso y, por supuesto, a la Asociación Amigos del Teatro Leal que trabajan, me consta que trabajan durante todo el año para que esto se pueda desarrollar. Yo creo que no me queda nada más por decir, le paso la palabra a Celso y a... No, súper emocionado porque para mí es la primera vez que formo parte de un curso donde se utilizarán diversos fragmentos de ópera y luego con un hilo conductor, ¿no?, sino... Bueno, vamos a ver. ...que estamos en ello, entonces será súper entretenido porque no será una ópera ad hoc, sino un trabajo, bajo mi punto de vista, muy interesante. Y, bueno, es una responsabilidad también, ¿no?, porque si bien me conocen lo que es encima del escenario, ahora, pues bueno, las ilusiones de mucha gente joven que yo también las puse en ese momento, pues ahora recae en mí, entonces mi trabajo no solo es intentar explicarles todo o lo mucho, lo poquito o lo mucho que sé, sino sobre todo pasarles el amor y el respeto a este arte, que es una de las artes más completas, entonces, bueno, y que sea la primera vez en mi ciudad donde me acaban de nombrar hijo predilecto, pues para mí es un plus y, bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Me lo propusieron de parte de los amigos del Teatro Leal y, claro, yo que soy un romántico de la laguna, le debo tanto a esta ciudad, pues se me hace difícil, se me hizo difícil decirles que no. Entonces, bueno, aquí estoy y encantado que sea la primera de muchas colaboraciones. Buenos días a todas y a todos. Nosotros, la compañía Burka Teatro, este es el cuarto año que estamos al frente del taller de interpretación aplicado al canto con este proyecto de Conocer la ópera y de la ópera. Es decir que este año no va a haber una pieza teatral porque estamos empezando el taller y realmente tenemos muy poco tiempo, con lo cual vamos a intentar afinar mucho en que cuando los chicos canten, interpreten lo que están cantando desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista musical, César Velo y Raquel Loján, que pienso que no podemos tener mejor representación aquí en Canarias, así que estamos muy de enhorabuena nosotros con la posibilidad de que los chicos trabajen con ellos e intentar de alguna manera que se vean pequeños fragmentos, van a haber más de diez óperas, o sea que es un poco una locura y esperemos que guste. El proyecto en otros años fue mucho más completo, también disponíamos de más medios, estuvimos trabajando con los chicos aproximadamente mes, mes y medio y en esta ocasión vamos a trabajar una semana, entonces esperemos que el resultado no se evalúe demasiado desde el punto de vista de interpretación, de canto no estoy hablando, de interpretación, esperemos que no se devalúe demasiado, pero no va a corresponder a lo que tuvimos en el primer año y el segundo año, ya se los digo, porque en esa ocasión tuvimos la posibilidad de trabajar casi mes y medio con los chicos y en esta ocasión no va a ser posible. Entre otras cosas porque el taller ha mejorado también desde el punto de vista del número de usuarios, es decir, cuando hace cuatro años estábamos ocho, habían ocho, ocho chicos cantando, chicos y chicas cantando, pues ahora creo que somos dieciséis o dieciocho, es decir, que el número se ha incrementado, acabo de conocer a un chico que llega de Cataluña, hay unos cuantos que vienen de Las Palmas, es decir, parece que va hacia arriba. Entonces yo le voy a decir a María José que en la medida que ella pueda continúe apoyando esta iniciativa, que me parece maravillosa, y creo que el municipio de La Laguna no merece menos. Bueno, buenos días. Bueno, para la Fundación Caja Canarias, a la que represento, es un motivo de satisfacción estar aquí porque, como ustedes ya saben, porque ya nos conocemos del seguimiento que ustedes hacen de las distintas actividades que realiza la Fundación, es la formación, uno de los objetivos principales que tenemos. Y además la formación y también el desarrollo de la cultura y el apoyo a la cultura. Entonces, en esta actividad que se puso en contacto con nosotros, la Asociación de Amigos del Teatro Leal, bueno, pues precisamente lo que vemos es eso, ¿no? Es apoyar la cultura, apoyar la música clásica. Saben también que además nosotros tenemos el concurso del premio de canto, ¿no? El premio de música de María Abrán, que precisamente los chicos puedan estar en una formación práctica, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? No que se quede tanto a lo mejor en lo que son la formación del aula o algunos conciertos aislados, pero bueno, que tengan la capacidad de interpretar, de avanzar en ese sentido. Bueno, pues para la Fundación nos pareció una idea magnífica y bueno, y de ahí que este es el segundo año en que los estamos apoyando, ¿no? Felicitar a la asociación, al ayuntamiento, a los profesores, a Celso y a Raquel, que hoy no nos ha podido acompañar, y por supuesto al ayuntamiento, que sigan impulsando este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, yo estoy segura que aunque haya veredad y haya sorpresa, será un anéxito y todos los alumnos, todos los chicos disfrutarán mucho de la experiencia, ¿no? Y me apunto a, vamos a ver si continuamos el año que viene. Represento un poco también a gente que nos ha ayudado, aparte de la Fundación Caja Canarias, pues el Corte Inglés, que se ha excusado porque están fuera, como mucha gente de vacaciones, pero que han aportado también su granito de arena y quiero dar las gracias encarecidamente. Han confiado en nosotros desde un principio y Raquel Lojendio está en Boston, se disculpa también, llega mañana, o sea que tenemos gente ya volando, bueno, Celso, ¿para qué les voy a decir? Está ya en las alturas, ¿no? Y agradecerle muchísimo que los chicos están como niños con zapatos nuevos, por decirlo de alguna manera, están teniendo hasta dos profesores al frente. La ilusión de la asociación yo creo que va a más, empezamos muy poquito a poco, simplemente intentando que la gente llegue sin conocer la ópera, llegue de una forma natural y menos farragosa. Tú sabes que al principio es difícil, Celso, y no empezar por Wagner, ni empezar por gente muy, sino Verdi, Mozart, que es lo que intentamos hasta ahora y sobre todo poner mucha variedad de todos los músicos. Lo que se ha conseguido es que a lo mejor alpinistas, submarinistas, que en su vida había ido en un área, te pidan un disco después para oírlo. Niños de 12 años que salgan cantando el Fígaro. Esto para mí es fantástico, ¿no? Y de eso se trata y que me hayan apoyado no solo los que ya he comentado, sino la asociación María José Castañeda principalmente, incluso Fernando Clavijo cuando estaba al frente de Alcalde y ahora me dijo que siguiese contando con ellos. Pues es mucho más de lo que yo hubiese soñado, pero voy a seguir soñando y esperando que cada vez esto siga más adelante y que se apunte más gente. Y el tener gente de Cataluña, de Las Palmas, que vayan interesándose por ello, es fantástico. Gracias a todos y por colaborar también y hacer que esto se tenga difusión. Gracias.